¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance, hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 81 y 82. Para este avance veremos que Alejandra le dice llorando a Rafael que no se vaya a morir, pues esta lo ayuda a salir de ese barranco, lo lleva a la clínica y se ve a Rafael muy ensangrentado. Luego le dicen a Alejandra en la clínica que cómo está Rafael y esta dice que mal, vi que de una vez empieza a llorar, armar un show y abrazar a la mamá de Rafael. Se ve a Alejandra bastante devastada llorando y obviamente le informan a Luciano de que Rafael se cayó por un precipicio y Alejandra y Vicky tendrán una fuerte discusión. Alejandra le dirá que cuál es su tirria contra ella, que si es que no se acuerda que Rafael ya se quedó con ella, mientras que Vicky le dice que claro, usted está haciendo esto por obligación porque son hermanos. Recordemos que el único que tenía esta versión era Rafael, yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.